Música Hola amigos como estan buenos dias Ya por aca ya amaneciendo el dia de hoy Estaba yo viendo aqui mi plantita Miren se las voy a mostrar Miren les muestro Miren sus verdolagas que según mi hijo Planto verdolagas y si miren ya estan saliendo Aunque son bien poquitas Pero dice el pero ya estan saliendo Mami como ven miren mis Plantitas los tomates Todavia estan saliendo tomatitos Ah y mi esposo le puso Esas pelotas ahi Porque este gato cada rato va y escarba La tierra nomas estan Delatosos Miren les muestro mis plantitas Tengo un monton de plantitas Miren aca estan mis Mis rosales aca esta otro tomatito Que ya esta secando Miren mis rosales ahi va Creciendo como ven Bueno ya aqui vamos a empezar Con la receta del dia de hoy Nada mas les queria mostrar las plantitas Ahi salieron un monton de tomatitos Las verdolagas No se que tanta planta esta saliendo Bueno hoy les voy a hacer Unos ricos pescaditos empanizados Con una guarnicion de espinaca A la mexicana Espero les guste esta receta A mi me gustan mucho las espinacas Con su jitomatito Su cebolla Asi no las hacia mi mamá Que en paz descanse Ahora la voy a hacer yo A ver que les gustan a los niños Hola amigos como estan Ya vamos a empezar la receta del dia de hoy Espero que les guste Hoy vamos a hacer pescado empanizado Con una guarnicion de espinacas Para el pescado Tenemos medio kilo de pescado Bueno son 5 filetes de pescado Tenemos soya Sal Limon con pimienta Ajo Y cebolla Y un huevo Tantita leche Aqui vamos a poner A marinar este El pescado Para la guarnicion que vamos a hacer De espinacas Tenemos Medio kilo de espinacas Dos jitomates Una cebolla Y dos papitas Vamos a Picar todo esto Bien picadito Para hacer este Las espinacas Vamos a empezar Con toda la actitud Amigos Espero y les guste esta receta Bueno vamos a comenzar Se me había olvidado También vamos a necesitar Pan molido Para empanizar Vamos a empezar Ya pusimos un huevo En el tazón Vamos a agregar Poquita leche Aqui le vamos a poner Media cucharadita De ajo Media de cebolla Unos chorritos De soya Y un poquito De pimienta Con limon Y un poquito De sal Ahi Le vamos a mezclar Bien mezcladito Bien mezcladito Y en esta mezcla Vamos a Introducir Los filetes De pescado Todos los filetes De pescado Los vamos a Dejar marinando Ahi Todos 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 Con unos Veinte minutos Para que agarren El sazón Ya después Después que pasen Veinte minutos Vamos a empanizarlos En una tabla Vamos a Cortar las papitas Asi a lo largo Y asi Ya nomas En dos Asi De ese tamaño Si Si a ustedes Les gustan Más chiquitas Pues Lo pueden hacer Asi en tres Como les guste Ahi lo van partiendo Y estas papitas Las vamos a ir poniendo En una Aquí En una Valdita con agua Para que no se pongan Negritas Asi todas las Las papitas Las vamos a ir cortando Todas las papitas Y al jitomate Ya le quitamos Su Ombliguito Y ya también Lo vamos a empezar A cortar El jitomate Ya lo tenemos Asi Lo vamos a cortar En tiritas Asi Y luego Cuadritos Asi los vamos a ir Cortando los cuadritos Bueno Ustedes los cortan Ya bien Yo como estoy Grabando Pues no puedo Cortarlos bien Pero asi En cuadritos Vamos a ir cortando Todo Todo El jitomate Y la cebolla Igual en Medias lunas Las vamos a cortar Ya miren amigos Ya la cebolla Aquí ya la estoy Cortando En medias lunas Ahí la estoy Poniendo también Ya con el jitomate El jitomate Ya está Asi en cuadritos Y toda la cebolla Asi en medias lunas También ahorita Vamos a partir Las Bueno A cortar Las Espinaca En cachitos Para ponerlas A freír Ya tenemos Marinando aquí Los pescaditos Para empanizarlos A ver amigos Esto es opcional Yo le pique Un chilito Para que pique Mi Espinaca Pero si a ustedes No les gusta Que pique Eso lo omite A ver Todas Sus Espinacas Las van a cortar Así en cachitos Toda Toda Su espinaca Y ahorita Vamos a empezar A freír Las papas Que aquí tenemos En agüita Para que no se pongan Negras Ahorita empezamos A freír Bueno Ya en un plato Vamos a agregar Pan molido Y ahí vamos a ir Empanizando El pescado Bien empanizado Nos vamos poniendo En un recipiente Para llevar a freír Ahorita En la cazuela Ahí ya los vamos poniendo Bien empanizado Bueno amigos Para acompañar La comida Vamos a hacer Una agüita De limón Con chía Para acompañar Estos ricos Pescaditos Empanizados Que vamos a hacer Vamos a acompañarlos Con esta rica agüita Vamos a ponerle Acá este Un poco De chía Y ahí le vamos A ir exprimiendo Los limones Vamos a ir Exprimiendo Los limones Aquí a la jarra Y aquí en una Cazuela caliente Vamos a empezar A hacer Las espinacas Con poquito aceite Aquí le vamos A poner Las papitas Ahí vamos A dejar Que se adoren Un poquito Le ponemos Un poquito De sal Y la vamos A dejar Prima Ya aquí Ya tenemos El agua De limón De chía Ya nomás Le vamos A poner El azúcar Yo le voy A poner Estas Tres cucharaditas Ustedes Le checan Su azúcar Depende Depende Cómo Les guste Que esté Su agüita Si esté Azucarada O Muy poquito Nosotros Nos gusta No tan azucarada Pero ahí Ya depende De De cada Quien Cómo Les guste Su Agüita Bueno La agüita Ya está Ahorita Vamos a Seguir Con Lo De más De la otra Receta Ya que están Las papitas Más o menos Ya doraditas Aquí ya le vamos A poner El chitomato Con la cebolla Y aquí Le agregamos Un poquito De Consomio De pollo Y le seguimos Aquí Menando Que saque Un poquito Su jugo Para Incorporarle Las espinacas Ya miren Ya que se Sofrieron Aquí un poquito Que ya soltó Su juguito Ya le vamos A poner Las espinacas Se ven muchas Pero se hacen Muy 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 Poquitas Y ahí las vamos A dejar Que vayan Bajando Ya después Les ajustamos La sal Hasta que Baje Y aquí Miren Ya bajó La espinaca Ya le vamos A poner Un poquitito Nada más De sal Para que no Salgan salados Así nada más Y ya Vamos a dejar Que estén Para Con los Pescaditos Enparizados Ahí miren Ya Ya nomás Le falta Poquito Para que Ya estén Ya en una Cazuela Con aceite Con poquito Aceite Vamos a empezar A poner Los pescaditos A que se Fríen Ahí ya Que estén Bien Bien doraditos Los dejamos Unos Cinco minutos De un lado Y cinco minutos Del otro Bueno Ya pasaron Los cinco Minutitos O si a ustedes Les gustan Menos dorados Los pueden dejar Menos tiempo Ya vieron Ya están Quedando bien Ricos Por ahí Los dejamos Otros cinco Minutitos Bueno amigos Ya vamos A emplatar Esta Le vamos A poner Su guarnición De Espinacas Y le vamos A poner Su Pescadito Y Vamos a Servirnos Nuestra Rica Agüita Y Amigos Miren Mi espinaca Con mi Pescadito Empalizado Les gusta Y su agüita De limón Con chía Miren Que rico Vamos a comer El día De hoy Espero Y ustedes También lo hagan Buen provecho Bueno amigos Ya les hice Su receta Ya Esto sería Todo por El video De hoy Ya Espero Y les guste Lo que hice Hoy de comer Que fueron Los pescaditos Empanizados Y las Espinacas A la mexicana Se supieron Muy ricas Espero Y a ustedes También les guste Y por medio De este video Quiero darle Las gracias A todos Los que se están Suscribiendo Y también A toda mi Familia Que me ha Estado Apoyando Y que Vinieron A mi Cumple Gracias Gracias por Venir A mi Cumple Y acompañarme Estuve Muy contenta Muchas gracias A todas Mis hermanas Que vinieron Y a todos Los que También vinieron Que fueron Familiares De mi No era Les agradezco A todos Los que Vinieron Bueno Y a ustedes Mis suscriptores Muchas gracias Por el apoyo Que me están Dando Espero Y me sigan Apoyando Por favor Denle like A los videos Déjenme Comentarios Y compartan Los videos Para que Más gente Los pueda ver Y este canal Siga creciendo De antemano Les agradezco Todo el apoyo Que me han dado Y todo su tiempo Se despide De ustedes Su amiga Rosy Los quiero Mucho Bye